Abenzoado sea ya ya, para siempre. Para siempre, aleluya, yo tengo mi camino, el cual no voy dejar para allá, porque la vida ya me preparó para luchar, ahora vivo, disfrutando del placer de cantar, grato, pues ya ya me protege de todo mal. No tengo miedo de quien quise me atrapalhar, ya me da la fuerza y la vontade para luchar, vivo, contento y sementes de amor quiero plantar en este planeta, pues amo la naturaleza. Abenzoado sea ya ya. Abenzoado sea ya ya. Abenzoado sea ya ya, para siempre. Abenzoado sea ya ya, para siempre, aleluya. Yo sigo para frente. Yo no quiero estar para atrás como mi música. Así que amor es lo que quiero expresar. A través del som, la vibración de la gente quiero elevar. Y de ese modo, crear una mejor comunicación. En mi vida siempre, tendré razones para cantar. Ya me da la fuerza y favor para superar todo mal. Yo canto louvores y sementes de amor quiero plantar en este planeta, pues amo la naturaleza. Abenzoado sea ya ya, para siempre. Abenzoado sea ya ya, para siempre. Abenzoado sea ya ya, para siempre. Abenzoado sea ya ya, para siempre, aleluya.